Un latino está en el área El perro viejo Calivera KSG Click Si cuando juego ya no tengo suerte Tengo que avanzar con más que el fuego se caliente Me siento bien, aunque un poco diferente Dicen que el pasado ya se me nota en la frente Si cuando juego ya no tengo suerte Tengo que avanzar con más que el fuego se caliente Me siento bien, aunque un poco diferente Dicen que el pasado ya se me nota en la frente Escuchan lo que escribo solo para criticarme Que hablo siempre de lo mismo quienes son para juzgarme Si llevara mis zapatos verían que no exagero No soy novato, solo un simple guerrero Que pasó por varias cosas hasta casi tocar fotos Recogiendo cosas buenas para salir de lo hondo Espectativas sueltas en cada track Los pesimistas vuelen para allá Cada paso recordando la vida entre un par de muros Que ayudaron en el juego a conocer a cada uno Tiro los datos para avanzar No queda nada que me haga flaquear Descubrí que la familia también puede traicionarte Recordando falsedades después quieren abrazarte Un perro viejo y zorro por instinto Subestimar cercano y eso es distinto Habla mal de mis hermanos cansados de los sermones En las buenas y en las malas los acepto con errores Habla mierda de mi perro como si fueran ejemplo Allá también se cagan en el resto Los hermanos se han unido dicen que es la ley primera Veo tanta división que ya no se cual es la guerra Lo que aporta a todos suma a los demás va para afuera Habla mierda su arrogancia y los años en la escena Muchos escritores y otro tanto grafitero Muchos pibes atrevidos que hacen que todo el esfuerzo De la gente vieja escuela que nos dieron un comienzo Me respeto, ahora la corren de gueto Quieren hablar de los noventa y son clase noventa y cuatro Ya pasó de ser gracioso, me tienen los huevos al plato Se conocen de ese mito de la negro de Dijules Si la corren underground y tienen todo micro shoot No conoces bola 8 mucho menos Dj Black Super a natural rap ni hablar de que eres one Me se va como una 4 y no los gatos de tu clan Se metieron en un juego sin principio ni final Si cuando juego ya no tengo suerte Tengo que avanzar con más que el fuego es de caliente Me siento bien aunque un poco diferente Dicen que el pasado ya se me nota en la frente Si cuando juego ya no tengo suerte Tengo que avanzar con más que el fuego es de caliente Me siento bien aunque un poco diferente Dicen que el pasado ya se me nota en la frente ¡Gracias! ¡Gracias!